Oye mi con, ya pa' bailar, oye mi con, que es la mejor, oye mi con, ya pa' gozar, oye mi con, que es mi tambor. Cuando tú me lleves por las calles a pasear, con mi guarachera blanca llena de luna, con lunares rojos tan brillantes como el sol, saludando a todos con mi traje y mi parón. Ay mira papi, la conga que linda va, ay mira mami, la conga que buena está, ay mira papi, la conga que linda va, ay mira mami, la conga que buena está. No, 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 anda. Oye mi con, ya pa' bailar, oye mi con, que es la mejor, oye mi con, ya pa' gozar, oye mi con, que es mi tambor. Cuando ya mi gente sienta a mi conga a pasar, de seguro todos tienen ganas de bailar, gente de mi barrio criticando al carnaval, salen tras las damas disfrazadas pa' rollar. Ay mira papi, la conga que linda va, ay mira mami, la conga que buena está. Ay mira papi, la conga que linda va, ay mira mami, la conga que buena está. Ya lo ve, como no.